Ay hijita, que alegría verte Yo no quiero esa comida de pobres No le hables así a tu mamá Tú cállate papá La verdad es que estoy aburrida de ustedes dos Estoy aburrida de esta familia de pobres Ustedes son unos inútiles ¿Saben qué? Hubiera preferido nacer en una familia de ricos Hicimos todo lo que pudimos Y hacemos todo lo que está al alcance de nuestras manos Higuita, por favor, cálmate Suéltame Qué fastidio Héctor, ¿qué fue lo que hicimos mal? Tranquila, mi amor Hacemos todo lo que podemos Y como les decía, mis amados followers Lo que traigo pues es el último grito del amor Ay, pues amiga, ¿cómo estás? Amiga, súper bien Y tú, pues mira, yo aprovecho para contarte que vengo de compras Y mira esta pulsera tan espectacular que me compré Es en oro y esmeraldas genuinas Y esos aretes que son de oro y están hermosísimos Ay, pero porque eres tan envidiosa, amiga, al menos felicítame, ¿qué es esa cara? Sí, amiga, yo te felicito Lo que pasa es que yo también quisiera tener todo eso Pero mis papás nunca me lo darían Ay, mira, Michelle, te voy a decir algo Y créeme que lo hago con todo el cariño Yo sé que a mí mis papás me dan todo, pero pues tienes que buscar una forma de hacer dinero, amiga El pobre es pobre porque quiere Pues mira tú con esa ropita Ay, que se nota que la compraste por ahí en una tienda de segundo Hola, chicas, ¿cómo están? Magda, te tengo una invitación a una discoteca esta noche Yo creo que yo no puedo ir Ay, amiga, pues no me lo tomes a mal Pero es que es una discoteca exclusiva Y pues solo puede ir gente bien Y pues tú eres un poco corriente y con esa ropa no ¿Y cuál dinero tienes para que te invito? Ay, vámonos de una vez Vámonos Qué desgracia haber nacido en esta familia Mija, ¿por qué lloras? Porque estoy cansada Estoy cansada con esta situación con la niña No puedo leer lo que ella necesita Aguanto más Me siento frustrada Mija, usted es una gran madre Una gran esposa Y la verdad nosotros no tenemos la culpa de ser pobres Por eso ella se siente así Yetún, pero yo quisiera darle lo que ella necesita ¿Y sabe una cosa? Yo nunca, pero nunca Me voy a perdonar Para poderle dar lo que ella necesita Tome Recíbalo ¿Usted dónde sacó eso? Son unos ahorros Que tenía para mi tratamiento Pero a ella le van a servir más Lléveselos Pero esto es mucho dinero, mi hijo No importa Vaya, vaya Para que ella se compre lo que quiera Vaya ¿Estás seguro, mi hijito? Vaya, vaya Se lo lleva, vaya Yo lo voy a hacer Te pido por favor que Que permitas que mi hija Valore todo lo que hemos hecho por ella Que siembres en su corazón Una semilla De bondad Y que la guíes por muy buen camino Y no permitas Que yo me vaya de este mundo Con el desprecio de mi hija Hijita ¿Puedo pasar? ¿Qué quieres? Yo no quiero hablar con nadie Mira, mi amor Te traje algo que te va a hacer muy feliz Y así vas a poder comprar Todas las cosas que a ti te gustan Ya le dije que no quiero hablar con nadie Ni menos con ustedes Pero mi amor Mira, mira Volteate y mira Mira, mira lo que te tengo Yo no puedo creer Que ustedes teniendo todo este dinero Me hicieron humillarme Delante de todas mis amigas Pero hija, por favor ¡Los odio! Ay, Dios mío ¿Pero qué le pasa a Michelle? Ay, Dios mío Protégmela para donde vaya Ay, Santa María Ay, Dios mío Ay, Dios mío Raga por nosotros Chicas, pueden pedir lo que quieran Que hoy te invito yo Ay, eres la mejor, Michelle Ay, yo sé que nos vamos a dar Un festín exquisito Yo amo, amo la comida de aquí Es deliciosísima Ay, qué bien se siente Mi amorcito Aprovechando el momento ¿Será que tú no me prestas un dinerito? Lo que pasa es que necesito efectivo Y se me quedó Mi amor, claro Solo recuérdame cuando salgamos de acá, ¿vale? Y por favor, cuídame el bolso Ahí está todo el dinero Ay, me encanta la nueva Michelle Bueno, pues De ahora en adelante Será la única versión que verán de mí Un brindis por Michelle Un brindis por Michelle ¿Dónde está Cristian? Ay, pues nada Dijo que le salió algo urgente Y se tenía que ir Y pues le pidió el favor Que la llevara Y ella dijo que sí Tú no has visto mi bolso Es que yo lo puse acá Cristian se lo llevó ¿Se lo llevó? Sí Y pues toca pagar la cuenta Obviamente que tú tienes dinero para pagarla No contesta Michelle, pero por favor Tú prometiste que ibas a pagar la cuenta Pero es que el dinero yo lo tenía en mi bolso Ay, no Michelle Qué pena salir con una nenita como tú ¿Sabes qué? Mira a ver cómo te las arreglas Yo me largo de aquí Mi hijito Aquí le traje esta agua panelita Tome, por favor Es para que se sienta mejor Tómesela No llores, Sandra Ya me voy a descansar en paz No, no, no dejas eso Y además yo qué Qué le voy a decir a Michelle Ella cómo va a reaccionar Dígale que la quiero mucho Y las voy a proteger desde allá Por él, mi amor Héctor, no Héctor Héctor, mi amor Héctor Héctor Héctor, mi amor No me dejes No me dejes Héctor No me dejes ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Dios te salve, María Sin aires de gracia Señora es contigo Héctor Héctor Héctor, ¿por qué me dejaste? Me dejaste tan sola, mi amor Mamá Michelle Siéntate Mamá ¿Puedo volver a la casa? Claro que sí Si esta casa es tuya Eres bienvenida Muchas gracias, mamá Yo quiero que me perdones Por todo lo que les hice La verdad, nunca valoré Todo lo que ustedes hicieron por mí No, mi amor No hay nada que perdonar Lo importante es que tú Estás aquí ¿Y dónde está papá? Quiero abrazarlo Tu papá ¿Qué pasa con mi papá? Tu papá Ya no está con nosotros ¿Cómo así que no está, mamá? Sí Ese cáncer que él tenía se lo llevó Mamá, ¿cómo así que papá tenía cáncer? Nunca supe eso Sí Sí Y el dinero que él tenía para el tratamiento Él te lo dio a ti Para que tú compraras tus cositas Ay, mamá Yo nunca debí aceptar ese dinero Por favor, perdóname Tranquila, tranquila Lo importante es que tú estás aquí Y vamos a seguir adelante Por el resto de nuestras vidas No olvides Que el tiempo Al lado de nuestros padres Es muy valioso Disfruta Y valora la presencia de ellos Porque el día Que no estén Dejarán un gran vacío En tu corazón No olvides No olvides Para que tú Que el tiempo